Música Ya llevo varios días que no duermo bien Entrando a mi gente en la calle me muerpo Lucho contra mi mismo Mientras que a ustedes ni los veo Ya llevo varios días que no duermo bien Entrando a mi mente En la calle me muevo Lucho contra mi mismo Mientras que a ustedes ni los veo Cuando ya no seas amigo de alguien Respeta los secretos que compartió contigo Pero eso si llama integridad No es la vida la que separa la gente de su maldad La puta hipocresía, la maldita traición Su puta egoísmo y su maldita Falta de respeto, doy lealtad También es que el dinero La honestidad es un regalo muy caro No lo esperes nunca De la gente barata Boom, 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 boom Ratatatata Que Dios me proteja de lo que mis ojos no ven Y de lo que no escuchan mis oídos Leal a quien leal ha sido Entre mis hermanos no existe la envidia Andamos aquí para sanar No para andar haciendo daño Estás aquí para amar wey No para odiar En la calle me muevo Estás aquí para crear Y no para destruir Yo llevo varios días que no duermo bien En torno a andar mi mente En la calle me muevo Lucho contra mi mismo Mientras que a ustedes ni los creo Se molestan, se emputan porque me fui de donde nunca me incluyeron Me quedo con la gente sencilla Esa que tiene claro que nadie es más que nadie El perro sigue ladre y ladre Nací con pobreza monetaria pero con riquezas espirituales Al único que tienes que rogarle que no se vaya de tu vida es adiós Muchos de aquellos que me llaman loco Matan y sueñan por tener que mi maldito coraje Aprende a escuchar Y te beneficiarás incluso de los que hablen mal Pam, 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 pam Por todo el que cerra que tiene la vida por delante Pero yo miro y no veo nada Y dos disculpas Porque a veces hablo de Jesús Y no me parezco a él Te llevo varios días que no duermo bien En todo donde a mi mente en la calle me muevo Lucho contra mi mismo Mientras que a ustedes ni los veo Pam, 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 pam Por todo el que cerra que tiene la vida por delante Pero yo miro y no veo nada Pido disculpas Porque a veces hablo de Jesús Y no me parezco a él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!